En este vídeo hablo sobre el Intelbras TDMI300, un intercomunicador barra diagonal terminal dedicado para condominios, que compré para reemplazar mi antiguo intercomunicador que ya estaba teniendo muchos problemas. Esta reseña también está disponible en texto en el blog de Scooter. Ver el enlace en la descripción. Pero antes de hacer clic, no olvides dejar un like y suscribirte al canal. El Intelbras TDMI300 se puede utilizar en paredes y tiene botones para abrir la puerta y llamar al conserter. Tiene un zumbador agradable con dos niveles de volumen. Los botones de portero y puerta están preconfigurados en 94 y doble asterisco respectivamente, pero pueden configurarse con otros códigos. El teclado tiene números y letras en el patrón utilizado en condominios, con los números del 1 al 9 correspondiendo a las letras de la A a la primera respectivamente. Para comprar el Intelbras TDMI300 haga clic en el link en la descripción. Si te gustó esta reseña, no olvides darle like y suscribirte al canal. También puedes ver la reseña completa en Scooterblog. Mira el enlace en la descripción. Y hasta la próxima reseña. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!